¡Bienvenido! Ok Dice que soy su amigo Solo sexo clandestino No va a durarte toda la vida Aprovechame a la vida mía Que esto no pasa todos los días Y más con la nota encendida Bien prendida No va a durarte toda la vida Aprovechame a la vida mía Que esto no pasa todos los días Y más con la nota encendida Bien prendida Mamá, si tú no desesperes Me padeco a perones y a cere Y yo siempre le digo, parce, ¿qué más puedes? Con este acentico creo que le guste Amaneció conmigo, chingó conmigo Pidió castigo Dice que soy su amigo Solo sexo clandestino Sin cariño, amaneció conmigo Chingó conmigo, pidió castigo Dice que soy su amigo Solo sexo clandestino No va a durarte toda la vida Aprovechame a la vida mía Que esto no pasa todos los días Y más con la nota encendida Bien prendida No va a durarte toda la vida Aprovechame a la vida mía Esto no pasa todos los días Y más con la nota encendida Bien prendida I love my baby A.K.A. Papi Juancho Mad Music Mamacita Ojalá que te acuerdes Mañana es cuando te despiertes Y mañana tú perdes Pa' volver a comerte Y mañana tú perdes Mua 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 Mua